bueno estamos en balcones un poco más arriba me ha costado me arrepiento de no haber entrenado y no haber dormido antes pero bueno miren la vista la verdad es que el guía ha tenido mucha paciencia conmigo y es muy baratero con dos cervezas me trajo hasta acá es un buen guía esos los que hay que buscar ya saben sólo cerveza y el hombre lo sube y tiene paciencia con ustedes sí o no julio hasta cagado la risa ya pero bueno ahí vamos vamos para picopance estamos enteritos